Hola fanáticos de Hasbeen Hotel, hoy vengo a explicarte quién es Baggy. Bagata, mejor conocida como Baggy, es un personaje principal de Hasbeen Hotel. Es la novia de Charlie y es la gerente del hotel. No obstante, su temperamento explosivo impide hacer realidad los sueños de Charlie. Y por cierto, si no sabes quién es Charlie, aquí te dejo ese video. Baggy tiene 20 años aproximadamente. Baggy es una demonio delgada cuya apariencia se asemeja a una polilla teniendo la piel ligeramente oscura. Su cabello es blanco, lleva puesto un gran lazo rosado. El ojo derecho de Baggy es negro con bordes de color amarillo claro y su esclerótica es de color rosa claro. Como no tiene su ojo izquierdo, este es reemplazado por una cruz rosa que se ilumina de rojo cuando está enojada o irritada. Baggy es muy prudente porque constantemente trata de mantener a Charlie y al hotel fuera de los problemas como sea posible. Su comportamiento cauteloso y protector a menudo también la lleva a desarrollar un temperamento explosivo como lo demuestra cuando está con Angel Doss y Alastor. Provocando que Charlie intervenga para tranquilizarla en varias ocasiones. Según Angel Doss, Baggy desconfía de los hombres porque actúa a la defensiva cada vez que uno se le acerca. Baggy también es impulsiva cuando las cosas no salen como lo planea y se burlan de ella. Prefiere golpear a esa persona que la ofende, aunque a veces se desahoga diciendo algunas groserías o insultando. Baggy murió en 2014 y una vez en el infierno se transformó en un demonio polilla. Después de un tiempo conoció a Charlie con quien comenzó una relación y podía empatizar con ella por lo que apoyó su idea de buscar la manera de redimir a los demonios. Para que vayan al cielo ya que era la única manera de salvarlos de los exterminios. Aunque Baggy temía que el proyecto fracase y desanime a Charlie. Poco después de hacer los preparativos para el hotel feliz, Baggy y Charlie recorrió en Ciudad Pentagrama buscando demonios que quieran unirse a su proyecto, pero ninguno aceptó. Hasta que Charlie y Baggy encontraron a Angel Doss y lo invitaron a entrar a su limusina. Baggy se mostró insegura luego de que Baggy le explicara a Angel sobre el hotel. Se enfadó al ver que Angel se burlaba y la provocaba rechazando groseramente sus ideas. Dado que Angel tampoco escuchaba a Charlie, Baggy perdió la paciencia y le planteó a Charlie que él no era capaz de ser un candidato fiable, a lo que Angel decidió finalmente aceptar para demostrar lo contrario. Sorprendida, Baggy decidió quedarse callada y vio como Charlie recompensaba a Angel y acordaban mantenerse en contacto. Tras Angel Doss ser el primer paciente en el hotel feliz, Charlie sintió que tuvo éxito y Baggy la preparó para su entrevista en televisión. Lo que terminó en un desastre cuando Angel Doss fue visto participando en las guerras territoriales, dejando a Charlie en el ridículo. Después de una pelea, Baggy, Charlie y Angel Doss regresaron al hotel, pero fueron visitados por Alastor, quien rápidamente fue amenazado por Baggy. Ni un paso más, cabrón, hijo de perra. Ya que ella pensaba que él quería arruinar sus planes, sin embargo, Alastor convenció a Charlie de permitirle ayudar en su proyecto e invocó a Husk y Nifty para aumentar el personal. Charlie aceptó a pesar de las advertencias de Baggy sobre lo peligroso que era Alastor, pero en ese momento llega Sirpentius, quien fue rápidamente vencido por Alastor. Baggy aún desconfiaba de Alastor, pero se sentía feliz de ver cómo Charlie se emocionaba de ver que estaba haciendo las cosas bien, y fue testigo de cómo Alastor renombraba el local a Hasbin Hotel. Esta es toda la historia que se sabe hasta el momento de Baggy, pero si quieres ver un resumen del piloto más detallado, ve a ver este video. Y ya que estamos, suscríbete y activa la campanita. Baggy estaba planeada para aparecer en el arco Ángeles y Demonios de su popia. El verdadero nombre original de Baggy es Bagata, el cual puede estar basado en el nombre Agata, que significa buena mujer en griego. Baggy es salvadoreña y puede hablar español, y esto se puede ver en el piloto. Cabrón, hijo de perra. Durante el desarrollo de la serie, Baggy había muerto originalmente en la década de 1980, pero luego se cambió a 2014. Baggy es mala tratando con niños y murió aproximadamente a la misma edad que Nifty. Su moño se transforma y va cambiando dependiendo de sus emociones, como se ve en esta parte del piloto. Suscríbete si te gustó el video y aquí te dejo más videos de tu agrado. Un saludo para Nightmare y para Laura Mar. Ahora sí, adiós.